Quince minutos. El 1 de abril cambiamos nuestra web para hacerla accesible a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Obtuvimos un certificado de ILUNION, de accesibilidad AA, para que de esa manera puedan navegar, interactuar y acceder de una manera eficaz y autónoma. Creo que este es un compromiso que tenemos que incorporar todos los que prestamos servicios a los ciudadanos y hemos de comprometernos más, si es posible, con la accesibilidad. Y en ese compromiso, cuando se inició la tramitación de la ley que hoy nos ocupa, una ley que goza de altos consensos, que también es una ley que ha permitido un debate porque se ha tramitado escuchando a muchos expertos, decidimos que no debíamos volver a reiterar aquellas propuestas que habíamos hecho. Mi presencia hoy aquí se debe a que el informe que el Consejo de Estado realizó el 11 de abril del 2019 señalaba o solicitaba o preveía la oportunidad de que se procediera a regular el libro único informatizado de situaciones de la persona, que se mencionaba en distintos preceptos y sugería la posibilidad de que se redactara un artículo 242 bis que recogiera esa regulación. Por lo tanto, nosotros, concernidos también y en ese compromiso de intentar entre todos ser un instrumento de la institución registral útil a todas las personas, con independencia de sus capacidades, haciendo efectivo el artículo 10 de la Constitución española, es por lo que nos hemos permitido hacerles llegar una posible regulación que, si señorías consideran oportuna, se podría incorporar a la ley. Hemos hecho dos preceptos, el 242 bis, y hemos añadido uno más para poder cerrar el círculo, como luego les explicaré. Pero lo primero que quería comentarles a ustedes, señorías, es que no se trata de un nuevo libro. Es curioso que hablen de un libro que existe desde 1861, desde la primera ley hipotecaria. Por lo tanto, es un libro cuya regulación no va a suponer nunca ni más cargas administrativas para las personas que tengan alguna discapacidad. No va a suponer ningún trámite más y, por supuesto, y esto es importante, ningún coste económico que deba incrementar su acceso a los servicios públicos. Quiero dejar claro por qué del texto del informe del Consejo de Estado, al hablar de que es un nuevo libro, podía haber llevado a sus señorías a pensar que estábamos en presencia de algo diferente. Lo que se trata es de una evolución, de una evolución de un libro que ha ido evolucionando y se ha ido consagrando con las sucesivas reformas que ustedes han ido aprobando en el Parlamento. Es un libro que inició en 1861, pero que su regulación se ha ido adaptando a los tiempos. ¿Cuál es su contenido? Pues su contenido está en el artículo 2 de la ley hipotecaria y los artículos 10 y 55 del reglamento hipotecario. Es un libro que, en realidad, es prácticamente desconocido porque hemos trabajado con tanta cautela esos datos, hemos procurado, de alguna manera, que sirvan exclusivamente de instrumento para la seguridad jurídica, que es totalmente desconocido. Nunca ha habido ninguna fuga de información y, de alguna manera, lo que ha servido es para que puedan acceder también a la seguridad jurídica aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las razones para su existencia? Pues yo creo que debiéramos leer con tranquilidad la Observación General del Comité de Expertos de la ONU del 2014, que recoge la propia exposición de motivos del proyecto. En el primer párrafo, en la última línea, dice «La capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitarlos». Y si leemos, yo me he ido a la Observación General del Comité de Expertos de la ONU del 2014, vemos que la citada observación distingue dos facetas. La primera, la capacidad legal para ser titular de derechos y de ser reconocido como persona jurídica ante la ley. Esas son las palabras que utiliza esta observación general. Y de esa capacidad legal se ocupa el registro civil. Y esa capacidad la tenemos todos los ciudadanos por el hecho de nacer, por el hecho de ser personas. Pero esta segunda faceta es la legitimación para actuar con respecto a esos derechos y el reconocimiento de esas acciones por la ley. Y esta segunda faceta de legitimación es la que protege o promociona o potencia la institución registral, el registro de la propiedad, el mercantil y el de bienes muebles. La constancia de los apoyos no es una cualidad aneja a los bienes, es una cualidad aneja al titular de los bienes. La institución registral trabaja con personas, personas que son titulares de bienes y de derechos. Por lo tanto, si volvemos a la observación general, vemos que dice que las leyes pueden permitir que las personas con discapacidad posean bienes, pero no siempre respetan las medidas que ellas adoptan para comprarlos y venderlos. Aquí, en esta segunda parte de la observación, es donde la institución registral puede ayudar a potenciar la capacidad de estas personas. No voy a entretenerles explicándoles cómo desde la ley hipotecaria de 1861, con una terminología que hoy nos asustaría, pero que tenía también como objetivo proteger a las personas, pues lo va recogiendo. Pero sí les quiero explicar el por qué se recoge en la ley hipotecaria. ¿Qué papel juegan los registradores en esta materia? Pues bien, los registradores de la propiedad mercantil y de bienes muebles tienen encomendado por la ley la calificación de la capacidad de los intervinientes en los actos y negocios que pretenden acceder al registro. Es el artículo 18 de la ley hipotecaria y el artículo 6 del reglamento del registro mercantil. Esto es importante porque el registrador controla la legalidad del acto o negocio que pretende inscribirse. Y uno de ellos es la capacidad de los otorgantes. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque una vez se inscribe, se desencadenan una serie de presunciones, como son el de la delegitimación o de efectos, como son la fe pública, que pueden llevar a que esos efectos frente a terceros supongan la pérdida del bien. Es decir, cualquier anulabilidad o nulidad del negocio no va a suponer nunca que ese bien vuelva al patrimonio de esta persona. Vendrá una indemnización o vendrán otras circunstancias que determinarán los jueces. Pero el bien, por el principio de fe pública y por la seguridad jurídica necesaria para las transacciones económicas, pues va a salir de ese patrimonio. Y eso también es importante que lo sepamos. Por eso, la calificación del registrador tiene esa función, porque si incorporamos al registro documentos que no son perfectamente válidos, lo que estamos generando es inseguridad y podemos acabar con adquisiciones a non-domino. Y es importante esta calificación porque no solamente al registro acceden documentos públicos, como los judiciales, administrativos, notariales, acceden documentos nacionales y extranjeros, y acceden documentos privados. Y es importante poder comprobar que todos los requisitos se cumplen. Pensemos, por ejemplo, lo habitual. Si ustedes ejercen como abogados, sabrán que hay veces que llega al registro el documento al que le falta la aprobación judicial en un documento en el que ha intervenido un defensor judicial. O que falta la ratificación por parte de la persona que ejercía esa función, antes tutelar o de curador, ahora será de apoyos. Todo eso el registrador lo comprueba y lo confirma. Pero, claro, ¿cómo lo puede comprobar y confirmar? Pues mediante este libro auxiliar. Este libro, que ahora luego les explicaré cómo ha ido evolucionando, que nos permite conocer qué personas están sujetas en este momento. Tutelas, patria potestad prorrogada, curatelas, después serán medidas de apoyo. Pero también hay otras situaciones. Este libro incorpora la prodigalidad, si se sigue considerando que debe de existir, la declaración de fallecimiento, la declaración de ausencia y el concurso. Es decir, circunstancias, sentencias, resoluciones que limitan las facultades de administración y disposición de las personas que forman parte, que están realizando negocios. No solo las que tienen discapacidad, son unas más dentro de toda esta situación. Bien, este libro, que, como les comentaba, nació en 1861, como consecuencia de la recomendación del Parlamento Europeo en resolución de 14 de septiembre de 1989, sobre transacciones inmobiliarias, dio origen a la instrucción de 29 de octubre de 1996, que exigió que se estableciera un índice único centralizado. Si quieren, luego les explico cómo funciona. Pero, como termina, es que cada registro remite al colegio de registradores la información respecto de las situaciones de discapacidad de alguna de todas estas materias que les he explicado. Por vía telemática, los servicios centrales integran la información y la vuelven otra vez a devolver a todos los registros, de manera que, cuando tú vas a operar sobre la titularidad de una persona, puedes llegar a conocer, si ha sido inscrito, que esa persona tiene alguna limitación en sus facultades dispositivas. La utilidad de este sistema ha sido tan valorada que, con la reforma del 2005, el artículo 61 bis exige que se consulte por el registrador mercantil a la hora de que se proceda a la inscripción de un nombramiento de un administrador, de un liquidador o de un apoderado de una sociedad. Documentos todos que pueden llegar también en documento privado y que permiten, de alguna manera, que si ha sido inhabilitado para ser administrador, pues no lo pueda ser. Es decir, el registrador denegará la inscripción como administrador de una sociedad. Pero, además, la directiva de 2019-1151 del Parlamento Europeo, la llamada de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades, en su artículo 13 de CIES, ya va a exigir que esa posibilidad de saber si un administrador está o no inhabilitado se haga a nivel europeo. Y ustedes, cuando transpongan la directiva, verán con las cautelas necesarias que se haga esa interconexión de todos los registros mercantiles que ya existen y que, de alguna manera, impida que una persona que judicialmente ha sido inhabilitado para ser administrador pueda llegar a serlo en cualquier país europeo. Esta herramienta funciona. Esta herramienta está en estos momentos operativo. Y creo que es una herramienta útil. Ustedes lo decidirán. Pero, claro, cuando tienes una herramienta con datos tan sensibles, puedes llegar a pensar si con esto se está infringiendo la ley de protección de datos o si pueden haber fugas de información. Yo les repito que en todos estos más de 150 años no las han habido, pero no debemos descuidarnos. Miren, estamos hablando de un registro. Un registro no es una base de datos, no es un repositorio, es una institución sujeta a leyes y a controles. Pero también es importante que se sepa que la publicidad que se pueda obtener siempre es calificada por el registrador. Y en el caso de que se trate de datos protegidos, nunca se da. Nosotros trabajamos codo con codo con la Agencia de Protección de Datos. Y cuando unos datos son declarados protegidos, por ejemplo, el precio es un dato protegido, pues no lo damos si no es a través de una autorización judicial o por un procedimiento muy complejo. En estos momentos se pretende que el artículo 83 de la Ley de Registro Civil califique como datos protegidos la discapacidad y sus medidas de apoyo. Seremos los primeros en impedir que eso acceda a nadie a esa publicidad. Pero la Ley Orgánica de Protección de Datos, debemos saber, ¿qué nos excluye? Nos excluye en su artículo 2.3. Establece que nos rijamos por nuestra legislación específica y solo subsidiariamente por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en esa situación, si ustedes leen el artículo 2.3, se encuentran los registros civiles y los registros de la propiedad y mercantiles. Tenemos un régimen paralelo de protección. ¿Y cómo se articula? Pues se articula, incluso si no van a permitir, puede que sea más accesible el registro civil, porque en su artículo 84 permite, siempre y cuando el titular inscrito, sus representantes legales y ahora el apoderado preventivo general, poder acceder a esa información y suministrarla a un tercero con esa autorización. Y también el encargado del registro civil va a comprobar si se cumplen esos requisitos o no se cumplen esos requisitos. Pero, además, aunque no estamos sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino con carácter solo subsidiario, tenemos una norma específica que nos hace que seamos especialmente cuidadosos o incluso, yo diría, más cuidadosos, que es el artículo 222.6 de la Ley Hipotecaria, que dice que los registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal. Pero, claro, esto es lo que nos ha pedido el Consejo de Estado, que regulemos este libro. Nosotros hemos hecho una propuesta que les hemos hecho llegar y que ahora expondré. Pero también quiero dejar claro que estos datos de la persona con alguna limitación en sus facultades dispositivas no se incorporan solo a ese libro. Hay medidas cautelares que puede solicitar el fiscal de oficio o que solicitan los jueces, que son las anotaciones preventivas de haberse iniciado ese procedimiento. Y eso consta en el registro, como constan también las anotaciones preventivas de responsabilidad penal. Y nadie dice que esto vaya contra la presunción de inocencia. También en el registro constan inscritas, y además lo dice el artículo 303 del Código Civil, porque así lo soliciten, en el propio folio registral de la finca. Yo, titular de la finca, por decisión del juez o incluso por la mía mismo, hago constar que las facultades están limitadas sobre esa finca. Y eso es importante también, porque no podemos dejar fuera del ámbito de la seguridad jurídica también a las personas con algún grado de discapacidad, que nadie vea con disfavor o no quieran contratar con ellos. También en el ámbito de la vivienda familiar, porque el registrador va a controlar la disposición de la vivienda familiar, y el artículo 96 dice que esta restricción de la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el registro de la propiedad. También la Ley de Patrimonios Protegidos, la nacional y la catalana, contemplan que estos patrimonios protegidos se haga constar en el folio de la finca que la integra, para que se sepa que tiene un régimen de disposición específico. Pero, claro, el artículo 8, sin embargo, sí prevé, y en esto estamos siendo especialmente cuidadosos, que no se haga constar la causa de ese patrimonio protegido. Y entonces, pues, dices que es un patrimonio protegido, o no lo dices, o lo buscas de alguna forma, porque también el que va a contratar necesita saber que está contratando, sin riesgo de que luego se produzca la anulidad de su contrato. También las hipotecas legales es una situación que va a ser objeto de reforma, es muy poco utilizada, quizás será el momento de haber ofrecido también la posibilidad de que se haga apudacta, como ocurre en las hipotecas de los bienes sujetos a reserva, o en la ley de enjuiciamiento criminal. Pero todo este sistema que les estoy indicando, parte de que los jueces suministren al registro las resoluciones judiciales en las que se declaran limitaciones en la capacidad de una persona, o las medidas de apoyo. Y esto hasta ahora se va haciendo con carácter voluntario, pero quizás, si queremos de verdad que la protección sea para todos, debería de ser con carácter obligatorio, porque si no resulta que solamente aquella persona que tiene un abogado, que pide que se haga, o una persona que está bien asesorada, trae al registro la sentencia que determina cuáles son sus medidas de apoyo. Si queremos generalizarla para que todos lo puedan hacer, pues creo que esta es la forma de hacerlo. ¿Y la propuesta que hacemos? Pues dos artículos, el 242 bis y el 253 del Código Civil. El 242 está con cinco párrafos, no se los voy a leer porque lo tienen ustedes. En primer lugar, define lo que es este libro único informatizado, situaciones de la persona en cuanto a su contenido. En el segundo, establece que solo podrá consultarse este libro por una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones y con identificación electrónica, para que quede claro que es esa autoridad. Luego se establece el carácter electrónico, un poco siguiendo el mandato que sus señorías están haciéndonos a todas las administraciones de un esfuerzo de digitalización. Se recuerda que este libro no pertenece al Colegio de Registradores, que el Colegio de Registradores lo gestiona, pero que pertenece al Ministerio de Justicia. Y luego obliga al registrador a que lo consulte para poder de esta manera en cada una de las transmisiones hacer efectivo este derecho de protección a todos los ciudadanos. Repito, no solamente con alguna discapacidad, sino al concursado, al declarado ausente, al que tiene pendiente una declaración de fallecimiento, etcétera. Y en los 153 del Código Civil lo que proponemos es añadir un último párrafo, solamente para cerrar el círculo, porque, claro, partimos de un sistema donde los apoderamientos preventivos van a tener un papel importante y yo alabo la reforma en el sentido de que se inscriban en el registro civil, donde de verdad debieran estar también inscritos los poderes generales de cualquier persona, porque de esa manera también sería fácil poder, de alguna manera, proteger a todos de las facultades que conferimos. Añadimos un último párrafo que dice que los registradores de la propiedad mercantil y de bienes muebles en el ejercicio de sus funciones obtendrán del registro civil información sobre el contenido de los documentos públicos notariales inscritos que contengan medidas voluntarias relativas a las personas y sus bienes. No se trata de acceder directamente, no. Se trata de poder solicitar que se nos diga si en un determinado caso esa persona, porque tienes una sospecha, no va a ser todas, tiene o no tiene unas medidas que ha pactado con carácter voluntario. Y simplemente decirles que nosotros, la institución registral, estamos al servicio del ciudadano, con independencia de cómo lo sea, de qué facultades tenga, pero también ofrecemos y queremos ofrecer el acceso especialmente a las personas que singularmente necesitan algunos apoyos, porque estamos de acuerdo que todo el mundo puede acceder, pero igual que hemos procurado que la página web sea accesible para todos, hemos de procurar que la institución registral proteja a todos, permita al ciudadano acceder al mismo para protegerse, que permita al ciudadano que puedan confiar en sus bienes, en la transmisión de sus bienes como cualquier otro, no tienen que tener una situación especial, y todo ello con plena garantía, como creo que está demostrado tras más de 150 años demostrándolo, que los datos están protegidos, porque están bajo la salvaguarda de los tribunales. Y muchísimas gracias. Me pongo a su disposición, presidenta, para lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias, señora Adán, por la concreción y la calidad.